Me han violado, señoría. Y no solo a mí, sino también a mis amigas, a mis tías, a mis compañeras. Estoy seguro que hasta alguien que me escucha, estoy seguro que hasta conocidas suyas, como decía, señoría, me han violado, bajo los efectos del alcohol, drogado, totalmente lúcido, en falda, con el pantalón, de fiesta, en la calle, en mi propia cama, en un bar, una esquina, en un coche, de noche, de día, un desconocido, el que creía que era mi amigo, la que me cuidaba, fueron uno, dos, tres, cuatro, seis. Me han violado, señoría, violado, V-I-O-L-A-D-O, violado. Y por favor, quíteme esa cara de asco y de consternación, usted comprenderá el ejercicio de constante presión para ver si así lo llaman por su nombre. Violación, no una agresión. Violación, no caso de violencia. Violación, no sin terminación. ¿Le molesta que le diga que me han violado? Pues a mí, que no me crean, que no tengo suficientes pruebas, que puede que un poco sí le haya dado la afirmación, que puede que se haya querido, aunque haya dicho que no, que le molesta, que siga dando por saco con este tema, que lo uso en muchos poemas, pues a mí, tener que seguir repitiendo qué ha pasado, tener que seguir yendo a terapia después de varios años, no poder follar tranquilamente, que el placer no se asome por mi mente, dormir poco por los recuerdos recurrentes, esos pensamientos lacerantes que siguen haciéndome sentir culpable. Si es que debí salir media hora antes, que si la fiesta era muy de tarde, la ropa muy justa, los pasos muy sensuales, ya lo había calentado, gracias por la copa, no debí haberla tomado, no debí haber subido al taxi, debí haber añado, debí haber gritado, debí, 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 debí o no haberme violado. Señoría. Pero claro, que me declaro culpable. Culpable de haberme culpado gracias a usted, a vosotros, a ti. Que yo no tuve la culpa, señoría. No la tuvieron mis amigas, mis tías, mis conocidas, nuestras hijas. No la tuvo ninguna, por más que su falta de pruebas vaya a ser que lo que nos hicieron termine en una puta carpeta y pensemos durante tanto tiempo que sí lo fue. No la tuvo ninguna, por más que digan que no lo digamos más, que ya pasó, que ¿quién me creo yo? Para crear semejante difamación que no. Que no solo violaron mi cuerpo, señoría, también violaron mi integridad, mi fuerza y mi valentía. Que no solo violaron mi cuerpo, señoría, también violaron mi vida. Porque si a usted le molesta que diga que me han violado a mí, que ya está aquí partiéndome sentado. Todos ustedes escuchando, usted escuchando el otro lado y ellos en libertad, siguiendo con sus vidas, como si nunca me hubiesen violado y arrebatado la mía, señoría. Gracias.